En este momento, que es un momento bien especial, es un momento que no habríamos anticipado hace un mes, que no íbamos a estar en él. Y entonces, lo que a mí me gustaría hacer es decir algunas ideas que permitan entender un poco mejor lo que está pasando. Por supuesto, cada uno verá cómo esa mejor comprensión, si es que se logra, le sirve para tener más calidad respecto a lo que hacer. Y yo quiero partir de lo que nos tiene hablando de esto, porque lo que nos tiene hablando de esto no es que hubo un conjunto de diputados y senadores que el viernes en la mañana, en la madrugada, se pusieron de acuerdo, ni un presidente que hizo un discurso. No, lo que nos tiene hablando de esto es que el pueblo chileno ha estado en las calles por las últimas cuatro semanas. Y sigue ahí. Y creo que es importante preguntarse qué es lo que está pasando. A cierto nivel, yo creo que es bastante claro que hay un movimiento que tiene, diría yo, esta es mi interpretación, que tiene dos temas que han sido centrales. No quiero decir que sean los únicos, pero creo que son dos temas que es innegable que han estado puestos por la manifestación y la protesta ciudadana de esta semana. Uno, es que ha sido un momento de estallido, le llaman, pero un estallido de indignación y exasperación contra el abuso que está en todas partes. El abuso está, la verdad es que donde uno lo mire, yo voy a hacer una lista, pero podría seguir y seguir y seguir, porque está en la AFP que pagan pensiones de pobreza y que entonces advierten a todos, casi todos los trabajadores chilenos que subijen, va a ser un momento de dependencia y pobreza, mientras obtienen unas utilidades que son desvergonzadas para el tipo de negocio regulado y sin riesgo que tienen. Están las ISAPRES, a los que tengan que ver con ellas, porque resulta que llevan 10 años siendo condenadas por tirar derechos constitucionales de sus clientes en más de un millón de juicios, y siguen haciendo lo mismo. La pregunta interesante, que yo quiero, digamos, hacer algunas reflexiones que puedan servir para responder, es, ¿qué tienen que ver estas dos cosas? Es decir, ¿qué conexión hay entre estos dos temas que yo creo que son innegables que han estado en el movimiento que está ocurriendo? Y la clave para entender la unión de los dos temas está en el problema constitucional. Entonces, entender el problema constitucional, cómo llegamos a él, cómo se desarrolló a lo largo de 30 años, cuál es el estado en que está y cómo podemos salir de él, es, creo yo, una cuestión fundamental para entender el momento en que estamos, y las posibilidades que se han abierto o no se han abierto. Y de eso me gustaría hablar en los, no sé, 25 o 30 minutos. Hay varias cosas que yo voy a decir que van a parecer académicas, pero yo les voy a mostrar que no son académicas. Esta pregunta que puede parecer académica es, ¿qué es una constitución? Y es una pregunta que puede parecer académica porque efectivamente forma parte de un curso que se llama Teoría de la Constitución, que es uno de esos cursos que los estudiantes de Derecho Humano tienen que tomar, reclaman, diciendo, estos son cursos puramente teóricos que no tienen nada que ver con la vida. Bueno, yo espero que los últimos que tuvieron esos cursos hayan prestado atención, porque ahora sí. ¿Qué es entonces una constitución? Los abogados, que a pesar de ser uno de ellos, yo creo que son hoy día la clase profesional más incapacitada para entender lo que está pasando. Como clase, no como individuo, hay unos que son bien plegos. Pero como clase, o sea, la óptica que tienen, prácticamente son los que están en peor situación para entender. Porque de hecho los abogados, cuando la pregunta es qué es la constitución, dicen que una constitución es un texto, una norma jurídica que tiene artículos y que tiene incisos. Y lo que le importa a los abogados de la constitución es que ellos pueden ir a los tribunales y alegar la constitución en beneficio de sus clientes. Entonces van al tribunal y dicen, señor juez, mi cliente, en virtud del artículo tanto, inciso tanto en la constitución, mi ex cliente debe obtenerse... Esperamos haber causado daño. ¿Qué hago con esto? ¿Qué es? Perdón, perdón. ¿Ahí está bien? ¿Qué es? Es que uno necesita... Ah, bueno, mi cliente tiene que ganar por la razón, por los artículos antes, inciso tanto en la constitución, etc. Y el otro abogado dirá lo contrario, etc. Eso es exactamente lo que la constitución no es, para lo que nos interesa a nosotros. Para lo que nos interesa a nosotros, la constitución, la verdad es que es bien fácil, es cosa de ver cómo se llama. Porque el nombre aquí indica lo que hace. Se llama Constitución Política de la República. Y entonces, como no particularmente sorprendente, podemos decir, la constitución constituye políticamente a la república. Eso es lo que hace. Es decir, la constitución es una decisión constitutiva del poder político. Fíjense ustedes el tipo de cosas que están en la constitución, en ese texto. Los órganos del Estado, el legislador, el presidente de la república, el presupuesto de la Constitución, etc., son órganos que ejercen el poder del Estado, el poder político. Procedimientos, cómo se hacen. Fines, para qué son esas cosas. Cuál es el deber que tienen, lo que tienen que hacer. Límites, qué cosas no pueden hacer. Facultades, que sí pueden hacer, etc. Eso es configurar los órganos que ejercen el poder político. Eso es una constitución. Una constitución es una decisión fundamental sobre la configuración del poder. Y entonces, sabiendo que es una constitución, nos podemos preguntar cuál es la constitución bajo la cual vivimos. Porque ustedes habrán escuchado más de alguna vez el argumento de que ya no vivimos bajo la constitución de Pinochet porque ha sido reformada muchas veces. Y es verdad, de hecho yo creo, no he hecho el ejercicio, pero yo estoy casi seguro, me tinca, que si uno hiciera el ejercicio se encontraría que el texto constitucional vigente debe ser de las normas jurídicas chilenas que más ha sido reformado. O sea, ha sido reformado, por cierto, mucho más que el Código Civil que tiene 180 años. En fin, yo creo que no hay un... Es verdad que ha sido reformado muchas veces. Pero eso solo quiere decir que ha ido cambiando la constitución en el sentido del abogado, como texto. Pero no nos dice nada respecto de si todavía vivimos bajo la misma decisión constitutiva de lo político de 1980. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la decisión bajo la cual vivimos? ¿Cuál es la decisión de constitución de lo político en que vivimos? Y yo creo que la respuesta es bastante clara. Y la sabemos bastante de la vida. No necesariamente puesta en términos de teoría constitucional, por cierto, pero sí en términos de la vida. Y eso es lo que a mí me gustaría mostrarles. Porque la constitución, originariamente, tenemos que tener en cuenta que este es un proceso, es un problema que tiene su origen, bueno, el 11 de septiembre de 1973, por cierto, y después el 11 de marzo de 1981, en que se dicta este texto que es la constitución. Y entonces, y que se ha desarrollado a lo largo de 40 años. O sea, este es un problema que tiene un nivel de desarrollo. Originalmente, la constitución fue la solución a un problema. Y el problema que tenía la dictadura era cómo evitar que cuando se acabe la dictadura, la democracia que viene no va a echar todo para atrás. Paréntesis. Por supuesto, ellos creían que el gobierno democrático que iba a llegar después de la dictadura iba a querer echar todo para atrás. En eso se equivocó. Y a lo mejor entonces, diremos, trataron de solucionar un problema que en realidad no tenían, pero da lo mismo, porque ellos pensaban que lo tenían, así que trataron de solucionar igual. Bueno, ese era el problema. ¿Cómo evitar que el gobierno que venga eche para atrás el modelo neoliberal? Y la respuesta fue muy simple. Vamos a configurar el poder de modo tal que no pueda tomar ninguna decisión transformadora. Aunque quieran. Bueno, si además, como pasó, no quieren, mejor. Pero aunque quisieran, no van a poder tomar ninguna decisión transformadora. Y eso es lo que yo creo que uno puede llamar la constitución transformadora. Algunos de ustedes habrán escuchado una cita de Jaime Guzmán, que dice que se trata de que si llegan a gobernar nuestros adversarios se vean constreñidos a hacer lo mismo que nosotros haríamos. ¿Por qué? Porque es un poder que no puede tomar ninguna decisión transformadora. Entonces recibe AFP y desarrolla AFP. Recibe ISAPRE, desarrolla ISAPRE. Recibe un sistema educacional privatizado, desarrolla un sistema educacional privatizado. No se confundan, en mi opinión. Tengan cuidado, porque hay gente que cree, o algunas personas que me escuchan decir eso, creen que con esto yo estoy exculpando a las consultaciones. Estoy diciendo, no, si ellos querían reformar el modelo neoliberal, pero la constitución no los dejó. Yo ahora no estoy diciendo nada sobre la constitución. A lo mejor tampoco querían. No me importa. Ahora, para entender el problema constitucional. Porque hubieran querido o no querido, daba lo mismo, no podían. Entonces, la decisión fundamental es un poder neutralizado que no puede actuar para transformar. Y si ustedes le dan 30 años a esa decisión fundamental, si ustedes dejan que este problema se desarrolle 30 años, entonces lo que tenemos al final es una política que es sistemáticamente incapacitada, que no puede actuar. Ahora, yo estoy seguro que si uno hiciera una encuesta y entonces le preguntara al encuestado o encuestada ¿cuál es el problema actual? Y entonces pusiera, número uno, la delincuencia. Número dos, la salud. Número tres, las pensiones. Número cuatro, el hecho de que el poder político está incapacitado para actuar por la decisión constitutiva que está en la constitución. O sea, esa estaría en el número 357, evidentemente, porque es bien absurdo esperar que el ciudadano o ciudadana va a describir el problema en términos de la teoría constitucional. Obviamente, no, 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 no. Comete un error total el que piensa que esta descripción que yo le estoy dando es la misma que espontáneamente cualquiera daría. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no necesitan tener una explicación completa del problema para sufrir sus consecuencias. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar ahora. La pregunta que tenemos que hacer para preguntarnos cuál es importante desde el punto de vista del ciudadano es el problema constitucional, no es cuál es la mejor descripción que podemos dar al problema constitucional. No es esa la pregunta. La pregunta es, dado que tenemos una explicación del problema constitucional, asumiendo que ustedes van conmigo en el argumento, y tenemos entonces una. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo va a ser la vida bajo un poder político que está incapacitado? ¿Cómo va a ser la vida del ciudadano común y corriente? ¿Cómo lo va a afectar? ¿Qué consecuencias positivas o negativas va a tener para la vida que pueda, entonces, vivirse, experimentarse? Y yo diría que hay dos que son bien obvias. La primera es que los ciudadanos van a ver que el poder político es incapaz de procesar demandas de transformación que surgen de la sociedad. Entonces, surge una demanda de educación pública gratuita y de calidad, de transformar la educación de una mercancía en un derecho social. Es elegido un gobierno que dice que va a hacer eso. Ese gobierno no solo es elegido, sino además tiene mayoría en todas las cámaras que le dicen hacerla. Y no puede. No sé si no puede o no quiere. Pero el hecho es, no lo hace. Eso es lo que ve el ciudadano. Hay distintas explicaciones. Uno dirá, no querían, nunca quisieron, no engañaron. Otros dirán, querían, era tela, pero no lo hicieron. Da lo mismo. Lo que los ciudadanos ven es, no lo hacen. O el ciudadano ve, los ciudadanos ven, las ciudadanas ven que cientos de miles de personas marchan contra la AFP bajo un gobierno socialista y la política no es capaz ni siquiera de considerar la posibilidad de un sistema de pensiones sin la AFP. Entonces, ¿qué se dicen los ciudadanos cuando ven esto? Creo yo. Está claro que la política no está preocupada de atender a las necesidades y demandas ciudadanas porque yo veo que no lo hacen. Pero entonces, si no están preocupados de atender a las necesidades y demandas ciudadanas, ¿de qué sí están preocupados? Se pregunta, creo yo. ¿Cuáles son los intereses que sí los mueven a la acción? Y mi explicación es que en la cabeza de ciudadanos y ciudadanas se empieza a aflaguar una respuesta a esta pregunta que se hace más evidente cuando vemos la segunda característica. O la segunda consecuencia para la vida del ciudadano que se sigue del problema constitucional. Porque un poder que es sistemáticamente incapaz de actuar es un poder débil. Y un poder débil tiene frente a sí otros poderes. Poderes que son cuya única característica es que existen. Y eso por eso se llaman poderes fácticos. O sea, los poderes fácticos no son poderes legítimos ni legítimos, todo eso no importa. Son poderes que se afirman en el hecho de su existencia. No sé si algunos de ustedes se acordarán, pero hace algo así como 20 años Andrés Alamán cuando era víctima de los poderes fácticos, no ahora que es su instrumento, pero cuando era víctima de los poderes fácticos a él nos legó, nos dio una tipología, nos dijo cuáles eran. Y nos dijo tres. Primero, la fuerza del mar. Yo creo que hoy día no son muchos poderes fácticos. Cuando los sacaron a la calle, los primeros dirían que no volverse. Yo creo que en parte porque ellos hicieron ellos dicen a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quiénes son los que se quedaron con las empresas privatizadas? Ustedes. ¿Y quiénes son los que están todavía en tribunales y en Punta Peuco? Nosotros. Entonces, no, no, de nuevo no. Entonces, yo creo que eso tiene, en términos de la preocupación que debería generar la fuerza del mar, por ahora, no estar en el primer lugar. El segundo poder fáctico que decía el mar era la iglesia. Que como poder fáctico, la verdad es que desapareció. O sea, ¿a quién le importa hoy día, en términos políticos, que un obispo salga en oposición a algún proyecto de ley? O sea, independientemente del respeto que esos obispos les merezcan en términos privados, está claro que políticamente ya no cuentan. El tercero es el que importa. El tercero era el poder económico. Y ese modelo, ese sí que sí estaba viviendo y coleando. Y no solo vivo y coleando, sino además está mucho más fuerte de lo que era antes. Y entonces, tenemos una política que como es débil, simplemente no puede enfrentarse al poder económico. Porque el poder económico es muy fuerte. Y hasta cierto punto, la política es una cuestión de relaciones de poder. Y una política débil frente a un poder económico fuerte es una política que solo puede hacer lo que el poder económico le permite hacer. Entonces, si el poder económico le permite, como le permitió a fines de los 90, crear un servicio del consumidor débil, se crea. Y cuando se intenta crear un servicio del consumidor fuerte, más fuerte de lo que el poder económico tolera, eso está prohibido, eso fue inconstitucional. Eso no se puede ver. Entonces, lo que observa el ciudadano y la ciudadana es que la política institucional es un instrumento del poder económico. De hecho, yo lo diría más fuerte. No soy yo quien acusa, yo estoy tratando de entender. Yo lo diría más fuerte. Yo creo que los ciudadanos ven al poder económico como colud... Perdón, al poder político como coludido con el poder económico en perjuicio del ciudadano. Ese es el problema. Y vean ustedes, y vean ustedes, eso es, por supuesto, uno puede decir esto es porque están comprados por una serie de cosas, pero en el origen lo que hay es un poder político que no tiene fuerza para enfrentarse al poder económico y entonces es imposible que hagan algo distinto que lo que el poder económico acepta que le hagan. y por eso entonces parece coludido en el poder económico, la política. Y por eso las dos cuestiones centrales de las cuales partimos, la queja contra el abuso y la queja contra una clase política que se ve como coludida con el poder económico causando abuso para el ciudadano son la misma queja, ambas quejas son el problema constitucional. Y lo que necesitamos, la verdad es que es súper simple, es una nueva constitución, es más fácil decirlo que hacerlo, pero necesitamos una nueva constitución que pueda configurar, o sea, una nueva decisión fundamental sobre la configuración de lo político que en vez de configurarlo para que esté incapacitado el poder político lo configure para que esté habilitado, para que esté empoderado, para que pueda actuar, para que nosotros los ciudadanos podamos entender que ese poder político institucional que hoy día lo vemos como tan lejano y coludido con el poder económico en realidad es nuestro poder. y que entonces la medida de la fortaleza, la fuerza de ese poder económico es la medida en que nosotros podemos afectar nuestras vidas a través de la acción política. Eso es lo que necesitamos. Eso sería una nueva constitución. En septiembre de 2005 el presidente entonces, Ricardo Ralo, nos dio una clase de educación cívica y nos enseñó que a través de la reforma constitucional no se puede obtener una nueva constitución. ¿Se acuerdan ustedes cuando él promulgó la constitución diciendo esta es una nueva constitución? En 2005, no, se equivocó, no era una nueva constitución, era una reforma constitucional. Ahora, espero, tenemos el lenguaje para poder hacer la distinción. Una nueva constitución sería una nueva decisión sobre la configuración del poder y una reforma constitucional es la mantención de esa misma decisión pero con cambios en el texto constitucional. y eso es exactamente lo que ocurrió en 2005. No cambió la decisión fundamental y entonces el poder siguió incapacitado y la crisis política siguió desarrollándose y pasó por distintas etapas, ¿no? Pasó por el 2006 y el 2006 fue esa esa crisis con los pingüinos fue neutralizada en la foto aquella de las manos alzadas están atrás, por supuesto, atrás están los representantes del movimiento pingüino y eso y la crisis entonces siguió desarrollándose y llegó el 2011 en que el movimiento ya se acordaba de cómo había sido neutralizado el movimiento pingüino y por lo tanto entonces todo el problema fue que el momento en que las demandas de estudiantiles pasaran a ser demandas en el sistema institucional se iban a perder como ya se habían perdido en 2006 y entonces ahí rompe el tema constitucional desde ese momento se hace una demanda grande y eso lleva la elección de un gobierno que reclama tomar esas banderas y pretender realizarlas que no puede realizarlas como les digo habrán distintas opiniones uno pensará quiso pero no pudo el otro nunca quiso en fin ahora no importa eso pero el hecho es que no las realiza y después llega la elección de Piñera en que nos dicen no, sí toda esta crisis es inventada en realidad los chilenos quieren más neoliberalismo así que démosle 4% más de ahorro individual precarización laboral bajemos la impuesta a los más ricos y eso sazonado con algunas opiniones interesantes de ministros sobre las razones por las cuales la gente va a los consultorios a hacer vida social o el momento en que uno tiene que levantarse para poder aprovechar la rebaja que nos están ofreciendo las flores que uno tiene que comprar de repente este oasis estalla que tiene de raro que han estallado han sido 30 años de una vida de abusos han sido 30 años de un poder político que no puede actuar y como no puede actuar que es el instrumento de los poderes económicos por lo tanto no va a ser a través de una reforma constitucional que esto se haga va a ser a través de una nueva constitución y esa nueva constitución viene de lo que los mismos manuales de teoría constitucional llaman el poder constituyente del pueblo y el poder constituyente del pueblo ¿cómo se manifiesta? bueno la verdad es que esta es una pregunta que no puede hacer o sea que ahora esta pregunta se responde sola porque es cosa de salir a la calle y mirarnos o sea hemos estado observando la manifestación del poder constituyente del pueblo en las últimas cuatro semanas ¿y qué es lo que ha logrado? bueno ha logrado creo yo y supongo que aquí puede haber desacuerdos y conversémoslo ha logrado una posibilidad de deshacernos definitivamente de la constitución de Pinochet ese camino lo abrió el poder constituyente del pueblo actuando en la calle y se va a realizar esa posibilidad o no según si la sigue empujando el poder constituyente del pueblo actuando en la calle o no porque si ese acuerdo tiene un efecto desmovilizador entonces lo que va a pasar es que esas posibilidades se van a cerrar pero si ese acuerdo sigue estando empujado por la movilización porque entendemos que ese acuerdo el proceso que ese acuerdo anuncia o esa posibilidad que el acuerdo no fue abierta por la política institucional a través del pueblo fue abierta por la movilización y tiene que mantenerse abierta en virtud de la movilización entonces la posibilidad real de deshacernos de la constitución de Pinochet y tener una constitución que sea genuinamente nuestra y no de ellos yo creo que existe y existe gracias a lo que estaba pasando en estos cuatro semanas o cinco semanas hay supongo varias preguntas sobre las características o el contenido del acuerdo y yo prefiero que dejarlo para las preguntas pero quiero decir solamente dos o tres cosas una que tiene que ver con esto de que lo que pase con las oportunidades que eso abrió depende de la mantención de la movilización hay varias cuestiones que están no respondidas lo que se pactó el acuerdo aquel es un acuerdo incompleto y mucho depende de como esas cuestiones incompletas se completen déjenme ponerle tres tres cuestiones que yo creo que son bastante claras que vamos a estar todos más o menos de acuerdo por lo menos en ellas yo creo que hoy día si se elige hoy día el acuerdo dice que la asamblea constituyente que le llaman convención constitucional porque no nos quiero dar el nombre pero en fin así que yo voy a decirle asamblea constituyente a esto que ellos le llaman convención constitucional la asamblea constituyente va a ser elegida por elección popular a la cual se le aplica el sistema electoral de la cámara de diputados eso tiene tres problemas que yo creo espero que sea posible que la movilización popular lleve a que sean corregidos primero no dice nada respecto de cupos garantizados para pueblos originales y yo creo que esa es una cuestión que la asamblea constituyente necesita tener para ser genuinamente representativa dos no dice nada respecto de si va a ser paritario o no y ahí también de nuevo hay algún espacio para discutir cómo exactamente hacerlo etcétera pero esa tiene que ser una preocupación especial de la asamblea constituyente y la idea de que la composición de ese género es irrelevante lo único que importa es que haya una elección y que así se produce representación yo creo que esa idea ya no pertenece a nuestra experiencia política punto así de simple por lo tanto el segundo tema es qué consecuencias para la elección de la asamblea constituyente va a tener la demanda feminista en la forma de paridad o alguna otra no quiero y la tercera es que si uno aplicara el sistema electoral de la cámara de diputados a la elección esto lo que significaría es que solo serían elegidos candidatos de partidos políticos o que vayan a la lista de partidos políticos y de nuevo eso podrá haber tenido su sentido a lo mejor alguna vez cuando había partidos políticos que eran instituciones que estaban legitimadas para canalizar las demandas populares y transformar en proyectos políticos creíbles porque alguna vez fue así pero eso ya no es así no más entonces yo creo que el sistema electoral va a tener que ser ajustado para que haga posible una competencia eficaz de quienes no tienen vínculos con partidos políticos ahí tienen ustedes tres cosas que yo creo que son extraordinariamente importantes y que si simplemente se ignoran y si simplemente se le aplica a la asamblea constituyente el sistema electoral tal cual existe para la cámara de diputados entonces se produce una asamblea constituyente de 150 asambleístas elegido de esa manera de modo tal que no tiene paridad que tiene uno o dos personas que son miembros de pueblos originarios y que tiene solamente miembros de partidos políticos lo que se va a producir es una asamblea constituyente que no va a tener la legitimación suficiente para que pueda solucionar el problema constitucional ¿de qué depende de que esas tres cuestiones y hay muchas otras por supuesto pero de qué depende de que esas tres cuestiones se vayan solucionando en la dirección correcta en la dirección de ser más representativa en la asamblea bueno yo creo que depende de la movilización que está empujando esto mientras menos movilización haya más probable es que estas tres cuestiones se solucionen de la manera incorrecta incorrecta dado que yo veo las manifestaciones que están bastante en esto de acuerdo conmigo por lo menos entonces en la medida en que haya una manifestación popular que va empujando esto entonces es más probable que esto se solucione de la manera correcta y como eso hay muchas otras dimensiones del proceso constituyente que están entonces que serán determinadas por la disposición y la capacidad del pueblo de mantenerse movilizado entonces yo creo que lo que vamos a ver en un plazo mucho más corto del que originalmente habríamos pensado vamos a ver que nos vamos a deshacer de la constitución de la financiera que el ciclo que comienza con la infamia del 11 de septiembre se va a empezar a cerrar y que vamos a poder tener una nueva constitución que sea una nueva constitución nuestra que nos empodere como ciudadanos y que entonces nos permita tener una política que esté ante los ojos ciudadanos legitimada no en el sentido de que todos los ciudadanos vamos a mirar al edificio del Congreso y vamos a encontrar hasta encontrarlo bonito no no porque no se necesita lo que se necesita es por lo menos una política que nosotros reconocemos como que hace su mejor intento por procesar las demandas que surgen de la sociedad porque es una política que se debe a la sociedad eso es lo que necesitamos y eso es que cuando tengamos una nueva constitución vamos a tener y si no tenemos es que ha fallado el proceso constituyente y habrá que esperar a la próxima vez que a algún ministro se le ocurra opinar sobre por qué va la gente a los consultorios o sobre a qué hora se tienen que levantar los trabajadores etcétera porque esto si no se soluciona ahora va a volver a ocurrir y es urgente creo yo por el costo que está teniendo que no hay que librarlo hay heridos hay muertos hay personas que han sufrido saqueos violencia por el costo que está teniendo que es urgente solucionarlo y yo creo entonces el hecho de que se haya abierto una posibilidad que por ahora es una posibilidad cuya realización depende de nosotros es algo que es necesario celebrar y hacer lo posible por aprovecharlo de modo que esta vez logremos por fin deshacernos de la constitución de Pinochet y tener una nueva nuestra constitución muchas gracias una pregunta muy breve para que una persona entre comillas común y corriente tú o yo o cualquiera de los que están acá pudiera llegar a ser un constituyente que estuviera dentro de esas 155 personas pero que no pertenezcamos a ningún partido político en el entendido del independiente cuál según tu criterio sería la forma o los mecanismos o de alguna manera esa serie de cadenas que se van uniendo entre sí para poder llegar a tener un cupo dentro de estas 155 personas eso respondo otra otra más bienvenida Picha Picha respondo depende de si quiere responder la pregunta hasta cierto punto la respuesta por supuesto rápidamente entra en los tecnicismos de los sistemas electorales pero yo como y hay gente que se ha dedicado su vida a estudiar esto o sea y a eso a esa gente le hay que escuchar le habrá que llegar con ellos a ellos con el problema lo que queremos es asegurar igualdad de posibilidades de competencia a quienes no pertenecen a partidos políticos y a quienes sí y creo yo que ahí hay gente que sabe más que yo que podrá decir ahora yo lo que diría algo como lo siguiente yo creo que tiene sentido que hayan listas primero porque las listas creo yo muestran la idea de que el ciudadano cuando vota no vota por la sonrisa o la simpatía del candidato vota porque ese candidato porque vota manifestando un posicionamiento político y entonces la elección para la constituyente va a votar manifestando una determinada idea sobre cómo debe ser la constitución sobre una idea constitucional y entonces yo creo que las listas deberían reunir ideas o un posicionamiento respecto de la visión sobre la constitución que pueden ser por supuesto una esperaría de hecho una esperaría que para eso existen que los partidos tendrían y por eso los partidos tienen sus listas pero yo creo que debería ser posible que los ciudadanos armaran listas que no fueran listas de partidos y eso lo pueden hacer ciudadanos individuales o a lo mejor se puede hacer que organizaciones ciudadanas tengan el mismo tratamiento que los partidos desde el punto de vista de la elección que puedan hacer listas que puedan hacer coaliciones entre ellas y eso lo que haría sería que no fuera necesario estar en una lista de un partido para poder estar en una lista porque la asimetría por supuesto es que hoy el independiente va solo y se enfrenta a una lista de siete candidatos entonces pierde si uno pudiera a través de maneras como las que yo les indicaba crear espacio para listas de independientes que tuvieran una cierta idea que las aúna entonces sería lista contra lista y si fuera lista contra lista yo creo que ahí el resultado la composición de la asamblea podemos decir bueno eso dependerá de cuántos votos tiene cada uno pero antes de eso antes de decir eso último hay que ponerlos en condiciones suficientemente iguales de competencia mi nombre es Arturo Torres soy profesor de la UDP acá de urbanista y inventor cuando sube el pacto me dio una rabia terrible pero hoy estoy muy apropiado y de hecho lloré ese fue el nivel como de mi rechazo del pacto en el relato que hace la tercera que no es un medio confiable aparece que tú fuiste parte de la asesoría a la negociación el punto que tú planteabas sobre el uso del sistema electoral para diputados que es la ley 20.840 que plantea el sistema de listas lo planteó el BOE y se planteó el principio de la negociación y se consolidó hasta el final y que tal como tú planteas me parece un sistema ampliamente discriminador por no decir no democrático entonces en ese sentido mi pregunta básicamente es cuál es el poder o incluso cuál es la amenaza podría ser que hubo la negociación para que ese tipo de elemento discriminador permaneciera de facto que está escrito uno lo puede leer ahí no es cierto en el documento que está firmado por los partidos políticos la siguiente palabra es de Alicia en la misma dirección de lo que se acaba de preguntar da la impresión o sea no sé si da la impresión resulta casi evidente que se va a mantener la misma constitución no es cierto no me refiero a la constitución política sino que la misma concepción de estas listas está claro que lo que vamos a obtener de vuelta es lo mismo que ya tenemos si no son directamente los mismos van a ser los amigos de los mismos pagados por los mismos por lo tanto no parece un acuerdo demasiado promisorio digamos para la ciudadanía y además se ve sumamente difícil también si bien es cierto aparentemente se podría hacer estas listas paralelas de independientes pero de independientes que van a ser ilustres desconocidos está raro eso es decir es realmente tú ves realmente factible poder de alguna manera neutralizar eso esa es una pregunta otra pregunta me di cuenta de que empezaron ya a hacer campaña por el no para el plebiscito la pregunta es jurídicamente yo entiendo que un plebiscito es una consulta a la ciudadanía ¿se puede hacer campaña en un plebiscito? vamos a escuchar a Susana Susana yo quería solicitarle si puede referirse a este concepto de hoja en blanco que en realidad yo lo desconocía y no lo encuentro en el documento pero puede estar escrito de alguna forma que uno no lo entiende y no es abogado en segundo lugar también sobre eso mismo y los mecanismos de resolución de disenso se dice que bueno que si finalmente no hay un consenso en una materia eso no queda incorporado a la constitución y posteriormente puede ser materia de ley por el congreso se ha dicho que con mayoría simple no lo sé y en ese sentido siempre me surge la duda de bueno entonces las cosas importantes que a lo mejor no vamos a llegar a un consenso de dos tercios probablemente donde van a quedar las va a ver el congreso entonces como se entiende entonces que eso finalmente no sea un congreso constituyente o un congreso que está tutelando una asamblea finalmente tengo la duda también en términos prácticos nosotros vamos a votar inicialmente en el proyecto de entrada si queremos o no buscarme la constitución pero por ejemplo se hace todo el proceso constituyente y finalmente nosotros decidimos por ejemplo votamos no a la constitución que se emane nos quedamos con la constitución del 80 que pasa si cambia y por ejemplo quedan artículos que no abarcan temas que pasa con las leyes vigentes también de una constitución que no abarca ese tema tenemos a todos gracias a ver la primera yo creo que evidentemente hay sospecha respecto del acuerdo que se alcanzó el viernes lo primero que quiero decir de esa sospecha es que yo creo que sea una sospecha enteramente justificada porque han sido 30 años de que nos han dicho que ahora sí que sí y ahora sí que sí que sí que sí y ahora sí que sí que sí que sí para que nos demos cuenta de que en realidad las cosas siguen igual así que yo creo que hay una sospecha que es justificada yo además creo que la sospecha significa que estamos alertas porque ya perdimos la inocencia ya nos van a contar no nos van a contar cuesta de una y un pueblo alerta es un pueblo que es más difícil que le pase un gato por libre de nuevo yo no estuve en la negociación yo a mí me llamaron empezaron a llamar preguntándome qué me parecía esto de los dos pechos etcétera y yo fui al congreso para responder cosas que de repente salía alguien y comentaba y preguntaba esa fue mi colaboración o sea yo creía que el tipo de reflexión como la que yo le estaba haciendo a usted etcétera ayuda también para saber cuando tú dices sí o dicen no a qué están diciendo sí o no me preguntaron por ejemplo si yo creía que esta idea de una hoja una hoja en blanco y una exigencia de dos tercios era de verdad o sea era un camino que podía llevarnos a zafar de la constitución o si era una vía para repetir el error del agua de 2005 y yo les dije lo que yo creo que es una que abre una vía no una vía que garantice nada pero si una vía que hace posible acabar con la constitución la constitución de Pinochet por razones que voy a explicar en un minuto más respecto a la tercera pregunta respecto de por qué se mantuvo el sistema electoral de la Cámara de Diputados yo creo que lo que tenemos que entender es que la idea de listas es una idea que en sí misma no es una idea corrupta no es una idea que sea vil no es una idea que sea un tinglado es una idea que tiene mucho sentido si se cumplieran las condiciones porque la lógica de esto el sentido originario era el ciudadano cuando vota o la ciudadana cuando vota no vota por personas por su simpatía etcétera vota por posicionamientos políticos manifiesta una posición política esa es la manera de entender el voto del ciudadano y por consiguiente todos los votos que contienen el mismo posicionamiento político se juntan y se suman en una lista lo que pasa lo que creo yo que pasa es que como consecuencia de 30 años del desarrollo de la crisis constitucional los partidos políticos hoy día no son vistos como los vehículos de manifestación de estos posicionamientos políticos entonces hoy día las listas son vistas como totalmente arbitrarias desde el punto de vista político que no tienen sentido que el único sentido posible es que los beneficien entonces por eso yo creo que más que pensar que la solución es eliminar las listas yo creo que la solución es que sea posible hacer que hayan listas que tengan contenido político y ese contenido político hoy día no está o por lo menos no está solo uno podría incluso decir no está ese contenido político no está en los partidos y si no están los partidos bueno habrá que ir a buscarlo donde sea que esté o sea yo creo que tiene que poder haber por ejemplo una lista feminista que responda a una comprensión feminista de la constitución ¿cómo se organiza un poder feminista? pero si hay una lista feminista si hay tal cosa como una visión feminista de la constitución yo esperaría que todos los votos de todos los que voten por distintas candidatas que tengan esa visión constitucional se sumen porque eso representa una visión sobre la constitución entonces claro nuestro problema hoy día es que la idea que justifica que haya listas y partidos es decir que el voto el ciudadano que vota manifiesta un posicionamiento político hoy día no ya no tiene realidad porque los partidos políticos ya no cumplen esa función porque se han delegitimado como consecuencia por 30 años etc. yo creo que la solución no es negar el contenido político del voto no es decir mire si ya cuando vota el ciudadano no se manifiesta un posicionamiento político simplemente es una preferencia por el individuo por el candidato por el que vota yo creo que esa no es la mejor manera yo diría vamos a buscar tengamos un sistema que vaya a buscar el contenido político donde el contenido político hoy día esté y hoy día no está o no está solo en los partidos políticos está diría yo en formas asociativas de la sociedad civil o elegir etc. la segunda la doy en parte la doy respondida era porque era y no sé si me quedó alguna cuestión que no haya respondido yo entiendo que haya suspicacias y sospechas yo lo que puedo decir es la razón por la cual yo hice lo que hice y como entiendo lo que se hizo y respecto de las perdón a la factibilidad de las listas ¿cuál es tu opinión? nada más la factibilidad de estas listas distintas bueno ¿cuál era la facticidad de tener una posibilidad de una asamblea constituyente con hoja en blanco aun cuando sean con dos tercios? dejemos eso para un minuto o sea preguntémoslo hace un mes si alguien me hubiera dicho a principios de octubre mira en noviembre vamos a estar discutiendo los detalles de una asamblea constituyente que va a dar una nueva construcción desde hoja en blanco ¿qué factibilidad tiene eso? o sea ¿quién le habría dicho yo? ¡está loco! ¿no? todos le habríamos dicho eso y aquí estamos entonces ¿qué factibilidad tiene? algo que parece harto menos difícil ¿no? que cargarse la constitución de Pinochet ¿qué factibilidad tiene? bueno yo creo que tiene porque yo creo que lo que hizo que el acuerdo fuera inevitable para una política que no quería hacer ese acuerdo porque esa política ha defendido por 30 años la constitución entonces ¿por qué va a ser un acuerdo en que por lo menos arriesgan perderlo? por lo menos yo diría un poquito más que arriesgan pero por lo menos arriesgan perderlo ¿por qué habrían de permitir un plebiscito en que vamos a poder decirles que sí o no a la constitución? ¿ve usted? vamos a se vieron obligados a permitir un plebiscito es que yo creo que hay que tomar en cuenta esto en que vamos a poder pasar juicio sobre la clase política porque ustedes comprenderán que nos van a preguntar miren ¿ustedes quieren que la nueva constitución sea pactada por un cuerpo que esté compuesto 50% por parlamentarios elegidos en el parlamento y 50% por ciudadanos o por un cuerpo que esté compuesto únicamente por ciudadanos? o sea ¿qué va a significar eso? esa pregunta la segunda pregunta es la nos están pidiendo nos están diciendo ¿qué opinan ustedes de la clase política chilena? esa es la pregunta que nos están haciendo o sea es una oportunidad para manifestar toda esta 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 deslegitimación que yo le digo o sea es que pongamos las cosas en perspectiva hace un mes habría sido impensable las dos preguntas de hecho el acuerdo en la mañana del jueves no le llevaba ninguna de estas cosas no le llevaba una pregunta en el plebiscito sobre el mecanismo el mecanismo iba a venir precocinado eso era cocina ¿por qué? ¿por qué no fue así? ¿por qué eso que se intentó en algún momento no flotó? bueno ¿por qué? ¿porque alguien le bajó la moralidad? porque dijo no, porque sería como injusto no preguntarle esto al jueves no, no fue por eso fue porque se dieron cuenta de que se hubiera anunciado que va a dar un plebiscito y no se va a preguntar el mecanismo oye, el mecanismo va a estar la mitad de los congresos lo que habría producido eso habría producido la quema generalizada del país ¿no? o sea, ese así se hace yo no estoy llamando a quemar nada cuando digo quema en realidad lo que quiero decir habría producido una movilización muchísimo mayor ¿no? así se hace enviar y yo creo que el punto tiene que ser que ellos hacer que ellos se den cuenta de que si esta es una elección al que se le aplica el mismo sistema electoral que la Cámara de Diputados con las tres consecuencias ya mencionadas bueno, va a ser equivalente o sea, esa asamblea continente no va a ser legitimada porque a todos nos interesa que salga legitimada de hecho incluso al poder económico le interesa que la nueva constitución tenga cierta legitimidad porque incluso al poder económico le perjudica el hecho de que octubre vaya a tener un imacén negativo y noviembre también y que el crecimiento de este año sea mucho menos de lo que podría ser y que las posibilidades para el próximo año entonces aquí se empieza a alinear las cosas yo creo que la nueva constitución nadie la va a regalar la hoja en blanco ¿por qué es tan importante la hoja en blanco? de hecho yo diría yo anticipo una cosa yo anticipo que vamos a empezar a escuchar teorías sobre que en realidad la hoja en blanco bueno, bueno blanco, blanco, blanco no es ¿no? que en realidad hay ciertas cosas que la constitución no puede dejar de tener y por tanto si no hay acuerdo en ella algo va a tener que hacer y entonces yo sugiero que van a empezar a decir que usemos la constitución vigente en esos casos yo diría eso eso es el intento de transformar este proceso que tiene posibilidades constituyentes en un intento fútil más o sea si la hoja no está genuinamente en blanco este proceso no vale nada diría yo o sea yo llamaría a estar atentos ante intentos de que la hoja deje de estar en blanco porque no eso hace toda la diferencia hoy día los dirigentes sindicales no pueden ser parlamentarios porque hay una norma constitucional que lo prohíbe hace dos meses eso se votó en el congreso un proyecto de reforma ese proyecto tuvo mayoría pero no alcanzó los dos tercios como no alcanzó los dos tercios la norma que prohíbe a los dirigentes sindicales ser diputados esa norma como no se alcanzó a los dos tercios sigue vigente y sigue obligando y sigue excluyendo a los dirigentes sindicales del parlamento ¿está? si fuera hoja en blanco lo que nos preguntaríamos es debemos incluir una prohibición a los dirigentes sindicales que sean miembros del parlamento y tendríamos la misma regla por dos tercios y no va a haber dos tercios para incluirla en la constitución ¿me entienden? y como no va a haber dos tercios esa prohibición no va a estar en la constitución y como no va a estar en la constitución esa es una cuestión que va a ser tratada en la medida que necesita ser tratada en la legislación que se dicte posteriormente la diferencia que hace la misma regla de dos tercios cuando es para reformar lo que existe o para darnos una nueva constitución es una diferencia de 180 grados ¿qué posibilidad hay de que los asambleístas sean una especie de emisorio de los cabildos? de emisores ¿qué rol tienen los cabildos en toda esta discusión? yo creo que la manera en que se produce representación política que es una manera que hoy día no resulta ajena porque estaba excluida nuestra experiencia política por los últimos 30 años por eso se piensa que hoy día miramos la representación política con sospecha pero la manera en que se produce representación política es porque hay una asamblea de miembros elegidos que tienen que decidir tienen que discutir y decidir y esa discusión es una discusión que ocurre al mismo tiempo mientras el país completo está literalmente en estado de asamblea eso quiere decir que estas ocasiones van a ser multiplicadas cuando usted la asamblea continente funcionan entonces de lo que se trata es que la asamblea sea lo más permeable posible por esa discusión pública que está habiendo yo creo que eso tiene que ver más con el diseño de la asamblea como hacerla permeable que por la idea de pensar que el mandato que reciben los asambleístas es un mandato vinculante que entonces impide la posibilidad de la discusión en la asamblea esa es la manera los cuerpos representativos son representativos en la medida que son capaces de ser de estar atravesados por la discusión pública que está habiendo una discusión especialmente intensa como la constituyente que va a estar habiendo mientras ellos funcionan y la tercera era los dos tercios de los plebiscitos si yo creo que esa también es una buena idea que se prediciten ciertas cosas ahora sigue siendo el caso que para que se prediciten va a tener que satisfacerse alguna condición no puede ser que todo lo que esté en desacuerdo se va a plebiscitar porque eso sería imposible entonces va a tener que haber que decir mire cuando se logre cierto cuando una propuesta tenga por ejemplo 60 por decir 55% pero no alcance los dos tercios se plebiscita por ejemplo yo creo que esa sería es una buena cosa que también hace que la asamblea sea más sensible a la discusión pública que está habiendo alrededor de ella voy a hablarle del tema de la FP están siempre con un decreto el presidente se puede sacar este sistema de este sistema de administración de pensiones o realmente la constitución es una trampa para ella misma no hacerlo eso es mi pregunta por eso paso volviendo al tema de las listas un poco quería preguntarle si estas listas porque es mi reflexión interna he estado viendo que en realidad si va a ser que las listas deberían ser representativas como usted dice y para poder tomar un universo un poco más grande de personas yo consideraría que la la gente que estuviera que fuera constituyente que pudiera postular tendría que tener ciertos universos de personas por ejemplo feminismo ecologistas médicos profesores representantes por regiones porque las regiones tienen distintas necesidades necesidades entonces mi pregunta es si estas listas pueden estar compuestas por todos estos agentes por todas estas personas que representan a universos un poco más grandes de gente pueblo originales también y eso podría ser algo que nosotros presionáramos para que resultara porque en este sentido considero que todos los independientes que quisiéramos participar de eso estaríamos súper en desventaja de de querer participar no sé si se entendió buenas tardes gracias la pregunta es la siguiente si es posible o factible transformar la constitución de una constitución de república a una constitución de estado plurinacional para incluir así a los en este caso los pueblos originales y no tener la participación de ellos a través del plebiscito si directamente se puede hacer una constitución en Chile plurinacional en este caso con estados plurinacionales eso primero AFPs AFPs ahora nos dicen que ahora nos dicen que la constitución no impide nada no es que no es que si ustedes quieren cambiar el sistema AFP todo lo que necesitan es modificar una licita que no la entre 1500 nada hay que hacer con la constitución si ustedes quieren cargarse una disaple de Parkes no más haganlo modifiquen la ley pero es que ¿en qué mundo vive la gente que nos ha dicho que se cree que somos jueves? o sea se cree que nosotros no nos acortamos de que cuando se trató de dar facultades al CERNAC inconstitucional cuando se trató de prohibir que las empresas fueran controladas de universidades inconstitucional cuando se trató de reconocer la titularidad sindical inconstitucional cuando se trató de cambiar el concepto de empresa de un concepto jurídico que permitía el multiruto a un concepto económico que no lo permitía inconstitucional cuando se trató de crear un fondo solidario del auge que estuviera compuesto de aportes de todos independientemente del sistema privado o público nos dijeron que era inconstitucional la solidaridad es decir ¿cuánto? no, eso yo creo que ya es como mucho y por supuesto si se pasara si se lograra pasar una ley que yo creo que sería difícil porque la AFP tiene un alto poder y comparado con el poder de la AFP el poder de la política es como piñufla pero si se pasaron una AFP pensemos la medida menos transformadora posible que solo creara una AFP estatal la menos transformadora que solo creara una AFP y que dijera lo que yo creo que una AFP debería decir que es el Estado no tiene por qué andar cobrándole comisión a los ciudadanos por realizar derechos sociales o sea eso me parece obvio o sea como el Estado va a estar cobrando a los ciudadanos entonces imagínense se crea una AFP estatal que no cobra comisión o sea se van a demorar dos minutos en decir que eso es inconstitucional porque es competencia del real porque el Estado tiene que garantizar las competencias de las condiciones de la competencia del mercado y lo van a decir los mismos que hoy día están diciendo que la constitución permite todo así que de hecho nomás haga lo que quiera solo consiga hacer los votos no yo creo que lo sabemos ha pasado una y otra vez entonces ya yo creo que ya desde el punto de vista de que tengan la dupe de decirlo es como que nos están diciendo si nosotros pensamos que ustedes son pleones por lo menos tengan la bondad de disfrazar un poco sus argumentos para que no nos digan en la cara que piensan que somos eso listas listas yo creo y esta yo creo que es fundamental que la nueva que la asamblea constituyente tenga una integración que asegure su legitimidad y yo creo que reducir la integración a candidatos apoyados por partidos políticos la deja en una situación de deslegitimación considerada ¿cuál es la solución alternativa? ahí se abre posibilidad yo tengo la mía yo tengo mis opiniones pero yo creo que mucho más importante que la que yo tengo es que este problema sea efectivamente de una manera u otra enfrentado y solucionado de modo de abrir la posibilidad de la representación a quienes no están vinculados a partidos políticos o sea yo creo que la política institucional tiene que darse por enterada de que los partidos políticos no son precisamente las instituciones más amadas de Chile y uno podrá decir esto es justo esto es injusto da lo mismo el hecho político bruto es que a ellas se les imputa parte de las frustraciones acumuladas en estos 30 años de desarrollo de la crisis constitucional ahora mi opinión respecto de cómo esto se soluciona iría a la idea que yo ya les dije yo creo que hay valor que hay una idea política importante en entender que cuando el ciudadano vota lo que está haciendo no es manifestar una preferencia por una persona es manifestar un posicionamiento político eso es darle contenido político al voto del ciudadano o la ciudadana entonces por ejemplo por eso yo decía yo creo que si hubiera una lista que contiene una o que se construye sobre una comprensión feminista de la constitución yo creo que eso debería poder manifestarse porque yo creo que eso tiene contenido político pero yo no creo que debería una lista de médicos no me entiendes porque yo no creo que ser médico tenga contenido político yo no sería que la lista estuviera compuesta por feminismo médico es que por eso lo que las cuando yo decía que hubo una idea que se me ocurría a mí advirtiéndoles que en estas cuestiones hay gente que es muy experta y que yo escucharía pero cuando yo les decía que la idea que se me ocurría a mí es que asociaciones de la sociedad civil pudieran ser tratadas como si fueran partidos políticos yo el test que en principio pondría sería que sean asociaciones que se definen por un contenido político entonces yo no pondría dentro de esas asociaciones los colegios profesionales pero sí pondría asociaciones feministas u otras de ese tipo pero como les digo esa esa va a ser mi contribución a esa discusión que yo creo que viene pero por cierto hay distintas posibilidades en todo caso yo creo que la discusión sobre este punto va a ser una discusión fundamental porque la pregunta que vamos a estar tratando de responder va a ser una pregunta que es súper importante no sólo para la asamblea constituyente sino también para la institucionalidad que viene porque la pregunta va a ser la siguiente ¿cómo? en las condiciones actuales no en las condiciones de la teoría en las condiciones actuales del siglo XXI 2020 en Chile con la historia que tiene Chile y los 30 años que han pasado con todo eso tomando todo en cuenta ¿cómo se puede producir representación política? y esa entonces claro respecto de eso hay ciertas cosas que yo creo que no van a ser prescindibles yo dificulto que se logre producir representación política sin una elección popular pero eso tampoco quiere decir que es la elección popular basta yo creo que ya no basta entonces hay mucho espacio para preguntarse ¿quién tiene que tener además? y esa discusión sobre cómo en nuestras condiciones producir representación política es una pregunta mayúscula y cuya respuesta correcta o sea que podamos dar con una buena respuesta yo creo que va a ser importante no solo para la representatividad de la Asamblea Constituyente sino también para la representatividad de las instituciones que la nueva constitución cree porque vamos a aprovechar esa respuesta para esas instituciones o sea yo creo que es una vergüenza que no haya que no se haya avanzado nada yo creo que hay una irresponsabilidad muy grande en dejar que el problema se agudice el problema planteado por la demanda de reconocimiento del pueblo Mapuche en particular del pueblo Mapuche porque son los pueblos originales por cierto pero yo creo que hay algo especial en la demanda del pueblo Mapuche y dejar que esa demanda se desarrolle por 30 años ¿no? y que se agudice se profundice el problema porque como no como la política que conocemos no ha sido capaz de de dar cuenta de esa demanda de reconocimiento porque eso supone una decisión transformadora de la relación entre el Estado y los pueblos originarios obviamente y la política que conocemos no puede transformar como no ha podido hacerlo dando cuenta del contenido político de esa demanda lo que ha hecho ha sido según cuán duro es el ministro del interior respondiendo con políticas sociales comprando tierra a valor de mercado y repartiéndola o con represión incluyendo montaje y asesinato y yo creo que deberíamos salir de una lógica que funcione en cualquiera de estos términos en sentido paternalista o en sentido de represión hay una cuestión de enfrentar la demanda por reconocimiento político y el grado adecuado de autonomía lo digo así raramente porque es una cuestión que tiene que ser discutida el grado adecuado de autonomía que corresponde a ese reconocimiento político yo estoy seguro no, no estoy seguro yo creo que en la discusión en la asamblea de la constitución va a ser difícil aprobar una nueva constitución que sea tan olímpica como la actual que simplemente ignora el problema yo creo que alguna forma de reconocimiento va a haber la pregunta entonces va a ser si es suficiente etcétera dos de las preguntas son bastante parecidas dice una vez creada la constitución las leyes preexistentes que se vuelvan inconstitucionales deberían ser derogadas y esta pregunta es similar ¿qué pasa con las demandas sociales que tienen leyes asociadas o propias una nueva constitución puede invalidar dichas leyes? esa sería como la primera ¿cómo se establecerá el mecanismo de trabajo de la convención? y en tercer lugar ¿qué mecanismos se pueden establecer en una constitución para impactar en el sistema económico? bueno va a funcionar como la convención misma decía el acuerdo tiene ciertas reglas que la convención va a funcionar conforme a una regla de dos tercios va a decidir sobre su reglamento conforme a una regla de dos tercios pero eso va a haber que esperar que se vaya desarrollando yo creo que ahora no se puede decir mucho más aunque por supuesto en su momento va a ser importante decir mucho más pero vamos a ver que dar cuenta de lo que haya pasado en el tiempo intermedio las leyes en principio todo esto puede ser recibir soluciones especiales explícitas pero en principio lo que ocurriría que es más o menos lo mismo que ocurrió en 1925 más o menos lo mismo que ocurrió en 1980 es decir cuando entra en vigencia una nueva constitución es que la entrada de la nueva constitución produce la derogación la abrogación de la constitución anterior la derogación que el acuerde dice orgánica eso quiere decir que se deroga entera no artículo por artículo entera y entonces ahí se le planea ahí nos iremos a tomar algo porque ese momento va a haber que marcarlo ese va a ser el segundo día de la dignidad nacional las leyes bueno yo espero que en la nueva constitución no va a haber trampa porque sería bien absurdo que hubiera trampa porque como yo les decía antes no sería bien absurdo que yo estuviera dispuesto a crear trampas que me van a perjudicar a mí la mejor garantía de que la política que siga no va a ser una política tramposa es que tiene que ser acordada con dos tercios así que no va a ser tramposa por lo tanto por ejemplo no va a tener leyes orgánicas constitucionales que tiene unos coros exagerados de aprobación etcétera por lo tanto entra en vigo en la constitución y todas las leyes que la nueva constitución no reconoce siguen rigiendo pero en las categorías que la nueva constitución sí reconoce o sea si la nueva constitución tiene solamente leyes que es lo que yo creería que pasara ¿me siguen? la nueva constitución va a decir no hay leyes de distinto tipo son todas leyes y eso quiere decir que todas las leyes de distinto tipo que hoy día existen van a ser transformadas en leyes van a seguir rigiendo y eso va a producir por supuesto en algunos casos desajustes por ejemplo yo espero que haya desajuste entre la nueva constitución y el código de aguas o sea espero ¿no? y entonces esos desajustes en algunos casos van a tener más urgencia política y en otros casos van a tener menos urgencia política yo anticipo que el desajuste que va a causar el código de aguas va a estar entre los que tiene harta urgencia política y eso quiere decir que bien arriba en la lista de prioridades de la nueva institucionalidad va a estar revisar el código de aguas y ajustarlo a la nueva constitución y van a ir quedando otras que van a tener menos prioridades que van a ir paulatinamente y se van a ir acomodando esa es la manera habitual en que se maneja la transición de un orden constitucional a otro claro eso no claro en el punto de vista que van a ser derogadas en la otra ley en la otra pregunta porque hay una fundición y habla del mecanismo de trabajo de la convención sí ah y bueno si van a ser derogadas también claro la nueva constitución va a establecer mecanismos para casos de leyes inconstitucionales a lo mejor crea un tribunal constitucional a lo mejor no a lo mejor se le da esa competencia a la Corte Suprema y esos mecanismos van a poder operar respecto de las leyes anteriores y la ACNE de memoria falta uno ah el sistema económico yo creo que la pregunta por cómo se o sea por supuesto esta es la pregunta fundamental hasta cierto punto la política tiene que ser entendida como si fuera física dime tú cuál es la masa del objeto que tú quieres mover y yo te diré más o menos cuánta es la fuerza que tú necesitarás tener si tú no tienes esa fuerza bueno dedícate a otra cosa a cazar mariposa o qué sé no es a lo que sea pero no es eso porque no la vas a poder mover entonces la pregunta de la nueva constitución lo que hace una constitución como yo les decía es constituir el poder entonces a nosotros al poder económico lo que le interesa es que una constitución constituya un poder tan débil como sea posible porque mientras más débil sea el poder político más fácil va a ser para el poder económico poder apropiarse de él el hecho de que el poder político pueda ser comprado es también una demostración de la debilidad del poder político porque una de las cosas para las cuales el poder político necesita fuerza es para poder impedir ser comprado ¿no? y este poder económico débil este poder político débil no pudo impedir ser comprado y por supuesto eso quiere decir que hay una acusación que hacerle a los que fueron comprados por cierto pero también hay un momento un poquito más profundo de reflexión en que uno se da cuenta que no es sólo el problema de que esos biles fueron comprados es que pudieron ser comprados por lo que hemos estado hablando entonces yo diría la pregunta es ¿cómo la nueva constitución va a configurar un poder político que sea fuerte? yo creo que esa es la cuestión central esa es la pregunta central del diseño de un poder democrático un poder una nueva constitución que contiene un poder democrático es un poder fuerte que puede oponerse a los poderes fácticos que van a seguir estando ahí va a seguir habiendo poder económico van a seguir habiendo militares por cierto va a seguir habiendo iglesia pero ya no es poder fáctico etcétera entonces es importante que haya un poder político que tenga fuerza y eso depende del modo depende de muchas cosas por cierto depende por cierto también de que estemos en la fase neoliberal del capitalismo y que el poder económico ha crecido y crecido a nivel global entonces tampoco se puede solucionar totalmente el problema a nivel local es verdad pero sobre eso también contribuye el hecho de que nuestra constitución esté orientada a crear un poder político débil y que la nueva constitución yo espero que esté orientada a crear un poder político fuerte y de eso se trata la nueva constitución muchas gracias por la disposición aplausos 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 aplausos